So, please offer it. Please offer it. ¿Qué me vas a regalar aquí? Liquid. ¿Hacen liquid? ¡Uff! ¡Ah, Madre Huelva! ¿Qué es? ¡Ajá! ¡Excelente! Yo también te tengo un regalo. ¡Ajá! Yo también te tengo un regalo. ¡Ajá! ¡Ajá! Puros productos hechos en Venezuela. Estamos produciendo el 97% de alimentos por primera vez. ¡Ajá! 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 ¡El mejor rum del mundo! ¡Ajá! 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 Gracias.